El fútbol en Osuna está de nuevo de enhorabuena. El equipo juvenil de los Unabote Club ha conseguido este fin de semana el ascenso a segunda andaluza juvenil con unos números extraordinarios, 28 partidos ganados, 9 empates y tan sólo 3 derrotas, con 89 goles a favor y 24 en contra. Por su parte el equipo alevín de los Unabote Club ha despedido la temporada quedando subcampeón en la Peloteros Cup 2022. Gran actuación también en baloncesto de los equipos de la escuela municipal. Más de 80 niños y niñas que llegaron a las finales de la Liga Betis donde consiguieron excelentes resultados destacando el primer puesto del equipo infantil masculino, los dos segundos puestos del cadete y alevín masculino y el tercer puesto para el alevín femenino. Los más pequeños, preminis y babies, disfrutaron de una jornada de concentración y convivencia en la que también jugaron contra diferentes equipos de la Liga Betis. Por otra parte el pasado sábado el pabellón del Polideportivo Municipal de Osuna acogía una nueva jornada de la Liga Andaluza de Taekwondo en la que estuvo presente el primer teniente de la alcaldesa Juan Antonio Jiménez Pinto. Alrededor de 150 niños y niñas de las categorías infantil y cadetes participaron en esta jornada siendo 40 de ellos alumnos y alumnas provenientes del club deportivo Cungan Sport de Osuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!